¡Gracias! Pide que hacer ese auto. ¿Arzo está de vuelta? ¿Creen que pueda hacer ella? No, no creo. Arzo me dijo que volvería hasta la tarde. ¿Qué tal si volvió antes? No será algo bueno que nos vea aquí. Todos cálmense, descuérdense y no temas. Ve a ver quién es Asuma, quizá es otra persona. Arzo, ¿dónde estabas Asuma? ¿Sabes cuánto tiempo te esperé? Eh... Sí. Es temprano. Dijiste que volverías después. No tengo que explicarte nada. Ay, no puede ser. Tú no... Está bien. ¿Qué estás mirando, Asuma? ¿Qué dices? ¿Quién está en mi casa, Asuma? Ve quién es ese auto. ¿Qué automóvil? Asuma, te hice una pregunta y responde. ¿A qué me estás ocultando? ¿Qué están haciendo en mi casa? Respondan, ¿qué están haciendo en mi casa? Es que... Hice una pregunta, respondan. Díganme, ¿por qué razón están en mi casa? Por... Incy. Ah, está bien. Vinieron por Incy. ¿Y no fueron ustedes quienes la echaron de su casa? ¿Qué clase de personas son? A pesar de que los eches siguen entrando. No es lo que tú piensas. ¿Qué es entonces? Me fui y ustedes entraron a mi casa. Suficiente. ¿Es una mentira? ¿No? Seguro no es la primera vez que entran aquí. ¿Dónde están Melequia y Jay? ¿Están robándose mis cosas? No, no es un problema con ellos aquí. Esta casa es mía. Mía. Y ustedes no son bienvenidos aquí. Quiero que se vayan de mi casa en este instante. Váyanse de aquí. Arzu, no es lo que piensas. Arzu, no es lo que piensas. Arzu, man, cállate. Hablaré contigo más tarde. Escucha. La única razón por la que vinimos es porque Incy está enferma. ¿Crees que me engañarás? ¿Ah? Está bien. Y si tanto te importa. Entonces dime por qué le echaron. ¿Crees que me engañarás? No seas ridícula. Mira, Incy es la razón por la que estamos aquí. Y que te quede claro que no voy a permitir que nos hables de esa manera. Seine, está bien. Cálmate. Yo ya sé qué clase de personas son todos ustedes. Creen que pueden hacerse pasar por personas decentes. Pero ustedes son como una plaga. Y me desharé de todos. Deja de decir tonterías. Ya basta. Es suficiente. ¿Qué es lo que harás, ah? ¿Quién crees que eres? Mira, Incy está enferma y Incy está muy preocupada. Solo vinimos a visitarla. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te pasa? Ay, sí. Como si me importara. ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué es lo que te sucede? Ya basta. Ya váyanse. Salgan de mi casa. ¿Escucharon? Váyanse. No los quiero ver nunca más. Si no se van, voy a llamar a la policía. No sé. Váyanse, Incy. Está bien. No te preocupes. Mira, estás asustando a una niña enferma. ¡Contrólate! ¿Quieres? Tanto les importa Incy, ¿verdad? Si ustedes son las únicas personas buenas. Y no hay nadie más como ustedes. Si tanto les importa esa niña, llévensela de mi casa. Váyanse. Te llevaremos a buscar. No temas. ¿Está bien? Váyanse. ¡Largo! ¡Váyanse de mi casa en este momento! Sí. Ándale. 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 Ya. E. Gracias.